¡Qué huele atajada del 1! Nunca vi una reacción igual fantástica. ¡Tremenda atajada! ¡Argentina! ¡Gana su primer tiro de esquina! ¡El primer tiro de esquina! ¡Se ha terminado el primer tiro de esquina! ¡Dipara! ¡Está! ¡Y no lo dudó! El tiro se fue alto. Pero está bien que pruebas... ¡Saca el remate! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controlar una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio sorprendió a todos